Bueno, amigos de Argentina Channel de TatumGTV, la idea del día es buscar un lugar para hacer un poco de técnica. Estamos buscando Tosqueras con Silvia en la zona de Tristan Suárez, algún lugar con subida, bajada, un poco de barro. Una mañana espectacular, con mosquitos por todos lados. Así que seguiremos pedaleando. Encontramos una Tosquera, ya vamos pegando la vuelta, tenemos unos 60 km que hicimos y nos faltan 20 y pico para volver a nuestras casas. Así que compramos un charco de barro, una zanja, compró la señora y nuestros corceles quedan como corresponde, roñosos. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!